Los promedios nacionales e incluso regionales hemos llegado al 85% de gasto. Hubiéramos superado esas cifras, no más que el 22 de diciembre nos vino una transferencia de 7 millones de soles del Ministerio de Vivienda para la recuperación del río Zapi. Y teníamos dos opciones, o aceptar o rechazar. Y teníamos que aceptar, por supuesto, porque es una parte de los 24 millones que nos deben transferir los primeros meses de este año. Así que, no obstante, digo, hemos llegado a ese porcentaje, que es una cifra regular. No es la mejor de nuestra gestión, pero por este inconveniente. ¿Cuánto se manejó el año pasado, el presupuesto? El año pasado hemos llegado al 92% y el anteaño al 92,5%. Ese era más o menos nuestro promedio. Pero, como digo, es esta situación del río Zapi, que en parte nos alegra también, porque ya tenemos asegurada la recuperación del río Guatán. ¿Qué se va a priorizar este 2018? ¿Qué proyecto va a priorizar? Este 2018 tenemos priorizados los parques. El parque Urpicha, el parque Camino Real en la zona noroccidental, y el parque Quilla en la zona de Sacsayhuamán. Luego tenemos también las vías en los barrios, que es lo que reclaman en el presupuesto participativo. El curso de Historia del Cusco, que cada vez se posiciona más, pero esta vez ya con programas incluso de radio, de televisión, concursos en los medios. Y finalmente el tema de la recuperación y el embellecimiento del río Guatán. El nuevo parque zonal que había ofrecido en campaña, ¿cómo queda ello? Los parques deportivos zonales, bueno, no hemos recibido una donación de la comunidad de Senca, que tenía que habernos donado siete hectáreas. Yo espero que lo haga todavía este año, para dejar al próximo gobierno. Y hemos estado sujetos a la propiedad del terreno, para poder realizar un proyecto en ese sentido. Así que yo lamento que eso no haya ocurrido.